6 de la mañana, 53 minutos, iniciamos hoy una serie de crónicas sobre el alcance del programa de reintegración. Hombres y mujeres que le apostaron a dejar las armas para iniciar un nuevo periodo de sus vidas en paz. Felipe, la de hoy es la historia de un excombatiente, el bloque central Bolívar, protagonista de violentos ataques. Lucha hoy por la vida como enfermero en el Hospital Universitario del Caribe. Lo que yo hice está mal, y yo digo, ni 60 años que me den de cárcel, yo le pago el daño que yo le hice al país. Alexander Paternina no duda cuando tiene que hablar de su vieja vida como paramilitar en 1999. El grupo donde yo operaba era el bloque central Bolívar, del nordeste antioqueño. ¡No te quedo, entran una emboscada! Los combates directamente eran contra la guerrilla. Fuera LN o fuera FARC, se combatía peleando territorios. Según él, se unió a los paramilitares porque no tuvo alternativa en su natal Caucasia, Antioquia. Nací en medio de las armas y le cogí como de pronto cariño. Escuchaba mucho que moría mucha gente, que mataban mucha gente, pero como estábamos muy sardinos, no tenía ese conocimiento claro de qué era lo que estaba sucediendo en el país. Ya en las filas paramilitares durante seis años, es decir, de 1999 a 2005, Alexander conoció lo peor de la violencia. Muchas personas de las que yo en mi pueblo les hice daño, pero peleaba, peleábamos con la guerrilla bastante, bastante, bastante. De ahí, vi morir muchos compañeros míos, eso fue lo que más me llamó la atención a mí. Era una guerra bien berraca. Hasta que terminó con la entrega de todo el bloque central Bolívar dentro del plan de reinserción el 14 de diciembre de 2005. ¿Usted ya le pidió perdón, Alexander, a las personas que afectó? Yo siento que soy perdonado por la sociedad porque yo hago todo de una manera asociativa, o sea, yo trato la manera de relacionarme lo más que puedo con la sociedad. Fuera del paramilitarismo, en Cartagena trazó un plan. Me gustaría estudiar la enfermería. Así lo hizo durante los siguientes seis años. Hoy Alexander enfrenta una nueva lucha como enfermero en los pasillos del Hospital Universitario del Caribe. Acá donde es un campo de batalla, donde estamos luchando para salvar vidas, es todo lo contradictorio a lo que yo hacía anteriormente, que era quitarlas. ¿Cómo se siente? La verdad es que lo felicito, o sea, hacerse nuevamente a la parte civil. Yo me siento muy contento porque definitivamente tú cambiar las armas por una jeringa, por un fonendo, por un tensiómetro, eso es muy lindo. Ahora su nueva vida la alimenta a su pequeña hija y una fuerte determinación. Yo no quiero saber nada de armas. Yo no quiero saber nada de armas.